Música Presenté una idea al AVE que creo que es muy válida que los SARAS no pagan en la formación de sus profesionales en cambio el AVE es la que se ocupa de eso entonces indirectamente estas jornadas le traen un beneficio totalmente útil a los SARAS y de esa forma ellos todos, la verdad que colaboraron se dieron cuenta que era súper interesante porque es la forma que tienen a sus profesionales actualizados a nivel científico Esto está demostrado en todo el mundo porque donde se producen este tipo de encuentros llamemos jornadas, congresos en definitiva el beneficio llega al productor y por supuesto se trasunta luego en el mercado Y sí, bueno, yo creo que si el productor piensa que sus veterinarios no están actualizados científicamente pueden entrar en un riesgo enorme y bueno, y va a ser un resultado pésimo para ellos entonces creo que la colaboración fue bien vista enseguida reaccionaron bien les agradezco muchísimo a la gente de los SARAS y tenemos la idea el año que viene, en otoño hacer una ronda de visitas a los distintos SARAS para contar un poco esto y que tomen conciencia de la importancia de que los veterinarios estén actualizados Veo hoy en día que los chicos tienen otra mentalidad ven distinta a la veterinaria la veterinaria ha cambiado mucho se ha modernizado todo la digitalización, todo lo que sea virtual ha dado un vuelco muy grande y les ofrece información al momento entonces uno no puede estar atrasado porque la información está al día entonces quedás como descolocado la AVE la verdad que hace un esfuerzo impresionante todos los que trabajan en la AVE y sin ningún tipo de beneficio propio sino para el grupo de veterinarios veterinarias también La aclaración que nos acaba de hacer Mario es contundente hay un nuevo puente tendido las nuevas generaciones se han integrado pero, él dice y subraya con capacitación permanente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!